Toda parábola supone una cierta forma de comparación. Y cuando dos cosas se comparan, siempre habrá algo en lo que coinciden y algo en lo que difieren. Cristo utilizó muchas parábolas. Hoy, por ejemplo, en el Evangelio, tomado del capítulo número 13 de San Mateo, encontramos esa extraña parábola del trigo y de la cizaña que crecen juntos. Podemos aprender cosas muy útiles de esta parábola, pero también podríamos interpretarla mal. Por ejemplo, alguien podría pensar que ya que Cristo dice que hay que dejar crecer juntos al trigo y a la cizaña, quizás Cristo nos está sugiriendo que seamos pasivos frente al mal, es decir, que dejemos crecer el mal. Por supuesto que esa idea es errónea y seguramente está completamente en el lado opuesto de lo que Cristo quería, pero uno podría llegar a esa interpretación. Así como cuando Cristo nos cuenta de aquel hombre que encontró un tesoro en un campo y vende todo lo que tiene para comprar ese campo y es enorme su alegría, pues se podría interpretar mal esa parábola, porque al fin y al cabo, si ese tesoro está en ese campo, es como una falta de lealtad, como una falta de honradez, comprar el campo sin decirle al dueño que ahí está ese tesoro, tesoro que le pertenecería a ese dueño. Por eso digo que las parábolas hay que saber leerlas con sabiduría, porque tenemos que saber encontrar en esas realidades tan sencillas y hasta cierto punto tan mundanas, debemos encontrar aquello que realmente quiere enseñarnos Cristo. La mayor parte de las parábolas no se refieren a fantasía en la cual Cristo pone sólo el aspecto bello y ejemplar de la vida. Más bien, lo que parece que sucede en las parábolas es que el Señor toma realidades cotidianas, así como se presentan, con su lado bueno y malo, y nos enseña poco a poco a mirar esa realidad mixta, que es una realidad compleja, difícil de entender, pero verla desde el ángulo en el que podemos aprender algo. ¿Qué podemos aprender, por ejemplo, hoy? ¿Qué quiere decir esto de dejar crecer el trigo y la cizaña? Pues hay una primera interpretación que es clara y que es, por supuesto, correcta, y que tiene que ver con el juicio de Dios, que tiene que ver con el juicio universal. Sólo Dios tiene el derecho de juzgar. Sólo Dios sabe finalmente en dónde está cada corazón, qué recibió cada persona y qué hizo cada cual con lo que Dios le dio. En este sentido, la parábola es una invitación a no quitarle a Dios esa prerrogativa absolutamente suya y esa prerrogativa es la de ser el único juez. Pero hay otra interpretación que también es bella. Llega un momento en el que el trigo se vuelve distinto de la cizaña, ese momento se llama la cosecha y ese es el momento de actuar. Entonces, también hay otra interpretación de la parábola que iría por esta línea. Mientras no estamos seguros, todavía no es momento de actuar. Pero una vez que el trigo se ha separado de la cizaña, hay que obrar. Pensemos en el caso de una madre que tiene sospechas, pero sólo sospechas, de que su hijo está consumiendo droga. Mientras sean sólo sospechas, no actúe. Pero cuando se ve con claridad que sí se ha tomado el camino errado, es la hora de actuar. Es otra interpretación que también es posible y útil de este hermoso texto del Evangelio según San Mateo. Que Dios nos bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.